para dormir, bienvenidos. ¡Amiqui! ¡Amiqui! ¿Qué es esto ya? Oigan, esta es la sección del sexo, ¿esto es su ofilia o qué les pasa? Muy buenas noches. El monitor. Oigan, ¿han escuchado ustedes la frase de que sin gorrito pues no hay fiesta? Sí. ¿O que el santo no pelea sin máscara? Sí. Pues háganle caso y sean responsables. Sí. Aunque esto pues significa que usted no tiene que perder el estilo ni la elegancia. Para caballeros como ustedes, específicamente, los condones de lujo. ¿Condones de lujo? ¿De qué se tratan? ¿Por qué? Son los luxury condoms. ¡Ándale! Oigan, esta caja viene con tres condones y cuesta más o menos como 260 pesitos. ¿Cada condón? ¡Ay, qué! O sea, sale más caro el condón que lo que me voy a comer en la cena. ¿En la cena? Sí, 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 sí. Porque también en la comida. ¿260 pesos? Sí, sí. ¿Sale más barata la colegiatura? Sí, sí. ¿Y la manutención? Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no le hacen mejor como el Brian? Él se pone una bolsa de cacahuas japonesas y funciona igual. Sí. Ah, yo les puedo dar un tip. ¿Cuál? Las de Tico también sirven. No. Nada más cuidado con el polvito porque puede arder. Yo pensé que la bolsa de pan viva. Oye, pero ¿por qué son de lujo estos condones? ¿Qué tienen de especial? Porque resulta que son originarios de condón Francia. Condón. Oh, por lo tanto, tiene denominación de origen. Ah. O sea, como el champán o el tequila. Pues sí, está bien, porque yo la verdad es que solamente uso productos que vienen de su lugar de origen. Por ejemplo, mis cacahuates obviamente son de Japón. Oye, ¿y sabes cómo se dice cacahuate en japonés? Claro, se dice ¡saco! Yo jamás me como un taco campechano a menos que esté seguro que es de Campeche. Sí. Y es decir, de los que echan humo. Tus puros también los pides de allá, ¿no? Sí. De los que no echan humo, que echan chispas. Muchachos, de verdad, por favor. Un placer trabajar con ustedes. Gracias, Verónica. Final feliz. Final feliz. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.